El vicepresidente de la corporación Casa del Padre Demetrio, Jaime Jiménez, informó que habrá un periodo extra en la realización de la campaña de captación de socios, la cual se inició el pasado 15 de octubre, y ha tenido una importante acogida en la comunidad. Bueno, el directorio ha hecho una evaluación, en primer lugar positiva, muy positiva de lo que ha sido esta campaña, un socio y una sonrisa, porque lo que se ha querido significar con esto es que en la medida en que hayan personas que extiendan su mano solidaria para que la Casa del Padre Demetrio, que es nuestro hogar de Cristo de acá en Melipilla, puede ayudar a adultos en situación de calle, puede ayudar a niños que son vulnerables socialmente, también esas personas que tiendan esa mano están ayudando a través de esta institución, se está haciendo mucho bien a través de la Casa del Padre Demetrio. Explicó que el compromiso de la comunidad con esta iniciativa se ha notado con creces, incluso en la reciente colecta efectuada durante estos días. En el día de la colecta, que se hace una vez al año, cómo la gente con tanto cariño sacaba sus moneditas y las depositaban en esta colecta, y eso da cuenta de esta campaña, que vuelvo a insistir, ha sido muy positiva, yo creo que ha sido un volcarse hacia afuera de la Casa del Padre Demetrio, y es por lo mismo que el directorio ha evaluado la posibilidad, con la ayuda de ustedes, de los medios de comunicación, que es fundamental en esta difusión, de poder estar hasta el próximo domingo 23 de noviembre, en esta campaña de tratar de tener más socios. Dijo que la idea de prolongar esta campaña, está basada en que la comunidad melipillana siempre ha mostrado solidaridad con proyectos e instancias de este tipo. Yo creo que podemos lograr más, y por eso que se ha hecho, haciendo esta evaluación positiva, se ha tomado la decisión de poder prolongarla hasta ese día. Lo que no significa que el resto del año se baje en las manos, y que no se esté en un trabajo permanente, de llegar siempre más ayuda, porque para ir en ayuda, en colaboración de los que menos tienen, nunca los recursos son suficientes. ¿Se han fijado metas en cuanto al número de socios que pretenden alimentar? No, no han habido metas, porque en primer lugar, fijarse metas que después no se cumplan, son más bien frustrantes, más que colaborativas, más que motivadoras. De manera que la meta que se ha fijado es sacar la casa de Padre Demetrio hacia afuera, hacia la comunidad. Y eso se ha hecho, o sea, hoy día se ha estado en un corto tiempo en los medios de comunicación, en los canales de televisión, en las radios, en el diario.